No, a ver, con mucho gusto, nomás, ahorita debes entender que yo estoy en cierre, pero si tú me puedes mandar a alguien, lo reciben aquí en la coordinación, yo hablo con la gente para que lo haga y que les muestre. A ver, factura 001 por encarte, aquí está la producción, aquí está el material y aquí está la obra. Por el public reportaje de Pueblos Mágicos, aquí está la publicación, aquí está la producción y vamos, así es como opera. Incluso en la entrevista yo invito a Arnoldo a la coordinación en el momento en que quiera, para revisar convenio a convenio y conocer cuáles son los contratos y los trabajos que se realizaron por parte de esta empresa. Ahí está, eso es transparente. Los documentos de los cuales hace referencia y publica Arnoldo en su página, son eventos que tenemos en la página de transparencia. No son documentos que estén ocultos y se hayan filtrado en medio de comunicación. Toda la información es transparente.